De 80 años Naruto. ¿Qué? Kade. Me enfrenté una vez a él y terminé dos meses en el hospital por los golpes que daba, T.S.K. Está loco y su forma de matar es como si estuvieras en una película de terror, es como un animal spec. Gracias por los halagos Kade, pero ahora no tengo tiempo de jugar así que les pediré de una forma pacífica que se entreguen o si no me los llevaré medio muertos a que el hombre media 2, 21 metros, era calvo y su ropa era solo de color negro Kade. Naruto, mantente alerta, si te toma desprevenido estarás muerto. Sin más que decir el kitsune activo el modo cazador y Naruto el modo cazador imperfecto solo para que ambos se lanzaran en contra del titán calvo el cual dio una sonrisa como si fuera un niño pero esta era aterradora, Kade dio una patada de hacha la cual fue bloqueada por el brazo del calvo quien tomó su pierna estampándolo contra el suelo repetidas veces pero fue golpeado por Naruto quien se volvió a lanzar hacia él pero recibió un golpe en si abdomen el cual le sacó el aire cayendo en el suelo ya antes de que fuera aplastado por el pie de Speck este recibió un potente golpe de Kade que empezó a golpearlo repetidas Q pero este fue rápidamente pateado alejándolo unos metros y luego ver como el asesino psicótico arrancó uno de los árboles de su pateo y luego era golpeado como una bola de béisbol detrayendo en el proceso el árbol Speck recibió un golpe de Naruto quien seguía en guardia solo para bajar la mirada dejando ver esos orbes rojo que le dieron un escalofrío al rubio que empezó a acumular chakra en su puño derecho Naruto Detroit Grito para empezar a correr y saltar a la altura del calvo Smash El rubio dio un golpe a la cara del calvo pero este rápidamente lo bloqueó con su mano y luego darle un derechazo al rubio que cayó al suelo mientras escupía sangre y un par de dientes se le caían Speck Es increíble, ese golpe pude sentirlo mucho más que los de Kade dijo impresionado mientras tomaba su muñeca para luego sonreír tú serás mi nuevo juguete sin más que decir el calvo empezó a correr hacia Naruto con esa sonrisa que seguía dándole algo de miedo al rubio y empezó a correr pero para su suerte apareció Kade quien conectó una patada al asesino en serie pero había una diferencia ya que su cuerpo ahora tenía unas llamas pero no se estaba incendiando era como si tuviera algún tipo de armadura Naruto al verlo lo dedujo rápido ese era su Kirk ella flame Speck dio una gran sonrisa al ver aquel zorro de ataque que casi lo derrota por mucho pero esta vez venía preparado así que empezó a correr a gran velocidad al mismo tiempo que Kade que se impulsó con sus llamas así atrapándolo entre sus brazos llevándolo a estrellarse con una montaña muy lejos de ahí de la aldea luego empezaron una pelea a puño limpio que causaba que el suelo en el que estaban empezara a temblar mientras que Naruto al ver esto tomó unas sujetos y empezó a correr a toda velocidad mientras que en la pelea del segundo mejor zorro de ataque y el asesino en serie de Iwa Speck estos tenían un batalla a muerte Kade dio un codazo hacia el abdomen de Speck quien se lo regresó con un cabezazo y luego un rodillazo solo para recibir las llamas del Kitsune solo para dar un golpe de martillo al suelo destrozándolo y levantando varios escombros los cuales aprovechó el Kitsune quien estaba flotando en el aire solo para lanzarse hacia Speck que dio un crochet el cual fue esquivado por Kade que dio un golpe ascendente y luego una un rodillazo hacia el rostro de Speck quien tomó su brazo y lo lanzó contra la pared de la montaña pero Kade se quitó rápidamente antes de que Speck pudiera golpearlo pero este solo enteró su puño en la pared tratando de sacarlo lo cual aprovechó Kade para lanzar su ataque Kade Prominence Burn cuando la gran llamarada impactó contra el anciano una gran explosión se provocó mientras que Kade miraba aquella nube de humo que se había provocado hasta que Speck hola amiguito dijo detrás del Kitsune que solo pudo abrir sus ojos en sorpresa Kade eh el Kitsune recibió una patada ascendente de Speck quien aprovechó para darle rápidamente varios golpes al Kitsune quien escutió sangre mientras caía al suelo Speck o ya te cansaste y yo que quería jugar un poco más dijo para luego tomar una de sus piernas bueno terminó el descanso el calvo empezó a girar a gran velocidad solo para estampar contra el suelo a Kade quien grito de dolor solo para volver a ser jalado y ser estampado de cara otra vez contra el suelo desgarrándole su remera mientras que las pupilas de sus ojos desaparecieron por unos segundos dejando ver unos orbes blancos y nuevamente ser estampado contra el suelo y por último tomó su cabeza y empezó a estrellarla contra la montaña y después lanzarlo cayó al suelo con varias heridas en su cuerpo cuando intentó levantarse el pie de Speck no se lo permitió el asesino en serie empezó a pisotear el pecho de Kade quien empezó a gritar del dolor al sentir como sus costillas le rompían poco a poco Speck ¿qué pasó contigo Kade? solía ser serio, explosivo y no socializadas con alguien ¿qué pasó con el zorro de ataque que tenía la ambición de convertirse en el mejor? de querer ser el número uno y superar al gran Toshinori Yagi el zorro de ataque más poderoso de toda la aldea dijo mientras tomaba su cabeza y lo tiró hacia una pared tranquilo aunque quiera no te mataré me prohibieron hacer eso estrictamente Kade ¿ceco como es que tú sobreviviste a mí, ataque? decía adolorido mientras se levantaba con dificultad Speck es cierto olvide decírtelo el jefe que me contrató usó una máquina para darme un Kirk como ustedes le llaman Kade ¿cu qué? dijo sorprendido Speck como lo escuchaste mi amigo Kade el líder de una línea extensa de personas que se hacen llamar los 10 anillos me ofrecieron darme un Kirk de absorción de ataques y algo de dinero a pesar de que este no me interesaba acepte cuando escuche que te capturaría me alegre mucho Kade ¿y con qué fin quieres que esos locos de los 10 anillos quieren capturarme Speck? no solo a ti mi querido amigo Kade sino que también al niño sin cola los estuve vigilando unos días y vi el intelecto del chico así que decidí que también me lo llevaría Kade no dejaré que lo hagas dijo mientras se colocaba en su pose de pelea Speck te estoy esperando dijo sonriente apto seguido el kitsune activo su Kirk pero en vez de tener una armadura de fuego su cola cabello y bigote se encendieron pareciendo fuego tras hacer eso Kade se lanzó contra Speck quien solo esperaba solo para recibir el golpe de Kade quien empezó a dar múltiples golpes cargados con su Kirk causando unas pequeñas ondas expansivas acompañadas de fuego bloqueó un derechazo de Speck quien dio una de sus respectivas sonrisas aterradoras y empezó a golpear sin piedad a Kade quien hacía lo posible por bloquear o esquivar los golpes del calvito solo que hacía mas lo segundo pues cada golpe que bloqueaba le dolía por sentir como si sus huesos fueran golpeados por rocas dio unos saltos atrás y usó su Kirk para impulsarse hacia Speck envistiéndolo y luego abrazarlo empezar a subir mientras que Speck golpeaba su espalda ya habían rebasado los 100 metros solo para que segundos después el kitsune soltara a Speck pero este tomó su pierna empezando a estamparlo y empezar a golpear su cara pero su puño fue detenido por Kade quien tomó el cuello de su remera y lejos mientras respiraba agitado Kade maldición estoy empezando a sobrecalentarme vamos solo uno más después de pensar esas palabras Kade se lanzó rápidamente hacia Speck quien estaba cayendo mientras tenía sus brazos cruzados en su nuca Speck por fin vienes Kade espero y no hallamos ter antes de que pudiera seguir hablando Kade tomó su pierna y empezó a girar impulsándose con sus llamas solo para soltarlo y este empezara a subir cada vez mas mientras que Kade se impulsaba otra vez estando a cm de su cara y dar un headburn en la cara de Speck quien empezó a subir cada vez mas solo para que su cara fuera estrujada por Kade quien expulsaba uno a montones Kade esto, es en tu honor Toshinori, supera el limite barra plus, ultra, prominence burn una enorme columna de fuego apareció en toda la aldea iluminándola alertando a los zorros de ataque que tenían el turno de noche y a Shira quien abrió los ojos y salió de la casa empezando a correr a toda velocidad mientras que la columna de fuego desaparecía y Kade caía con el fuego envolviendo su cuerpo pero no quemándolo Speck excelente, esto es lo que el quería saca algo de su bolsillo Kade al escuchar la voz del calvo no pudo evitar abrir sus ojos de la impresión y cuando estaba a punto de atacarlo Speck enterró un aparato que asemejaba ser un recipiente de alcohol pero no estaba hecho de puro metal y tenía una aguja de 3 cm solo para que Speck enterrara aquel aparato en su abdomen y apretaba un pequeño botón y en segundos Kade empezara a gritar del gran dolor al sentir como algo le era extraído después de varios minutos Naruto al fin había podido escalar toda la montaña miro por todos lados buscando a Kade pero a cambio vio a Speck quien arrastraba al mencionado y Naruto al ver esto apretó los dientes con enojo y se lanzó contra Speck que sonrió y soltó a Kade solo para recibir un Manchester Smash en la cara del calvo quien retrocedió unos pasos pero volvió a remeter contra el rubio quien saltó esquivándolo pero Speck fue más rápido y golpeó su cara lo cual causó que se estrellara contra la pared pero detrás de él más de 20 clones con solo dar un fuerte aplauso al igual que una bola de fuego que había mandado Naruto quien apareció detrás de Speck solo para dar una potente patada en una de las piernas del calvo causando que este cayera en una rodilla y luego aparecer en frente de él y después Naruto Detroit Smash conectó su golpe en la barbilla de Speck quien sonrió y dio un potente golpe en el abdomen de rubio que siento como el aire se le escapaba junto a algo de sangre solo para terminar estrellándose nuevamente contra la pared de Speck caminando en su dirección que pasó amiguito ya te cansaste igual que Kade al oír eso Naruto tomó la granada quitando en seguro y con todas sus fuerzas lanzarla así a Speck con esperanzas de que esto lo matara a Speck atrapando la granada en serio creías que este aguacate explosivo me haría algo dijo para luego lanzárselo te la devuelvo al ver esto Naruto corrió a refugiarse en una detrás de una roca pero para su mala suerte la granada rebotó contra otra roca estando a su lado Naruto carajo boom la granada explotó mientras que Naruto caía a un consciente pero con varios cortes en su cuerpo solo para caer en la inconsciencia mientras que Speck reía como loco solo para mirar a los zorros de ataque acompañados de Shirah que al ver a sus figuras de padre y hermano menor no pudo evitar tener una cara furiosa mientras que Speck daba una sonrisa que hizo que algunos zorros de ataque se estremecieran lo siento pero tenemos que irnos antes de que todos pudieran reaccionar el asesino en serie desapareció en un borrón de velocidad junto a los cuerpos de Naruto y Kade lo cual hizo que Shirah diera un grito de furia y Kade lo cual hizo que